Capítulo 4 Lucha en el Mercado Negro y la llegada a Biosyn. Regresamos donde nos quedamos al final del capítulo. Nuestro grupo de cuatro avanzaría viendo diferentes traficantes de dinosaurios. Owen y Barry. Se irían a un lugar para vigilar. Mientras Carno y Clyde estarían buscando al que se llevó a Maisie. Estarían buscando hasta que Clyde iría al baño. Mientras que Carno. Seguía buscando. Salto de 15 minutos. Clyde estaría hablando con alguien llamada Kyla Bats. Que le diría que no sabía nada de dónde podría estar su hija a cambio de cena. Owen y Barry habían encontrado. Arraín de la Cout. Quien estaba a punto de. Llevarse unos a trocir actor alguien llamado Santos. Pero antes de que hicieran algo. Serían rodeados por el equipo. De Barry. Quienes los estaban apuntado. Con sus armas. Así empezaría una persecución por toda Malta. Owen persiguió a Arraín llegando hacia el Mercado Negro. Así empezando una pelea. Antes de que siquiera alguno de los dos hiciera algo un baryonyx juvenil mordería la cabeza de Raín matándolo. Owen le diría a Clyde y Carno. Que la persona que buscan se llama Santos de pelo rubio. Así Clyde y Carno ganan a buscarla. Mientras que Barry y sus compañeros tenían rodeada Santos. Barry. Estás arrestada por tráfico ilegal de dinosaurios. Santos liberanos. Conductor. Estás loca. Santos ya me escuchaste. Así el conductor presionar un botón y pasaría esto. Así Santos les apuntaría con un láser. Haciendo que los atrociraptores los miraran. Y Santos apretaría el botón. Haciendo que los atrociraptor atacaran a todos. Barry se lograría esconder dentro del camión. Pero uno de los atrociraptor lo vería. Cambio de escena. Ahora podemos ver a Clyde y Carno. Persiguiendo a Santos hasta una casa. Así Clyde. Y Carno pelearían con Santos. Me voy a saltar todo esto hasta que lleguen al avión. Vale porque esto me está cansando. Así los tres llegarían al avión. Ya que Carno los acompañaría. Ya que Barry se los pediría así. Así todos se dirigirían hacia Biosin. Fin de la primera parte del capítulo 4.